Si estás esperando el lanzamiento del Apple Watch Serio 10, te digo que va a ser uno de los mayores cambios de su historia. Y es que Apple celebrará la nueva versión del Apple Watch 10 con un rebranding o rediseño del mismo como no ha visto en su historia. El Apple Watch desde su lanzamiento ha tenido un diseño bastante continuista con aumento de un poquito de cambio aquí, un poquito más de pantalla, pero en principio más o menos de lo mismo. El Apple Watch normal, no el Ultra ni otro, va a recibir por primera vez un cambio ya más serio, más adecuado, recordando a lo que pasó con el iPhone X, que desde el 8 no se venía cambiando nada y el X dio el cambio a todo pantalla y a unas líneas de diseño distintas. Y eso es lo que pretende Apple hacer con el Apple Watch Series 10. Pero antes, un mensaje del patrocinador de este vídeo. Si estás buscando una nueva webcam que mejore con creces lo que tienes en tu ordenador, que sea 4K, con inteligencia artificial, que te sirva para el trabajo y además con funciones inteligentes, pues te presento la Osbotini 2 4K Lite. Una webcam súper pequeña con inteligencia artificial, con controles con gestos, con una imagen increíble, con 4K y con unas características que superan con creces las del mercado. Una camarita tan pequeña como esta y que además es capaz de seguirte, detectar si hay otras personas en tu ambiente, ampliar o reducir el plano donde estás señalando o a esas otras personas y además de darte la mejor calidad posible en un espacio tan pequeño y te sirve para cualquier producto que lo puedas conectar a una webcam. Pero si quieres saber más, he publicado un vídeo en mi canal de YouTube donde te cuento todos los detalles sobre la misma. Y si te interesa, recuerda ir a osbot.com. Empecemos por eso, por el apartado de cómo va a ser este Apple Watch Series 10 y ahora hablaremos también obviamente del Ultra. El Apple Watch Series 10 va a heredar un poco del diseño del Ultra. No porque vaya a ser muy grande, nada por el estilo, sino porque tenga un diseño algo más llamativo, algo menos curvo. Algo más como lo que estáis viendo en pantalla, que ciertas líneas sigan siendo del Apple Watch que conocemos ahora, pero que otras ciertas líneas se parezcan a las del Ultra, por ejemplo en el apartado de los laterales. Pero que tengan los laterales entre planos y redondos, una cosa bastante llamativa. Eso también nos traería una pantalla más grande, una pantalla que seguramente tenga un par de milímetros más y que por lo tanto tengamos una nueva versión de Apple Watch con todavía más pantalla. Que puede ser incluso también más brillante como también ocurrió en la gama de los Ultra. Y de hecho, ya que nombramos los Apple Watch Ultra, la pantalla de este Apple Watch Series X aumentaría hasta las más de 2 pulgadas. Eso quiere decir que sería incluso una pantalla más grande que la del Apple Watch Series Ultra y que según Mark Gurman, el Apple Watch también sería algo más fino. La batería sería menos gordita, sería más alargada y por lo tanto al tener más pantalla y más superficie, la batería pues sería del más o menos la misma autonomía, pero sería el Apple Watch más delgado a la vez que tenemos más pantalla. Como digo, algo más parecido al Ultra, incluso superando la pantalla de este que veremos si también crece. Este Apple Watch destacaría obviamente por el diseño, pero obviamente sabemos que el Apple Watch lo que nos interesa son también los sensores de salud. ¿Va a traer el Apple Watch algún nuevo sensor de salud en el interior? Se rumorean al menos dos, apnea de sueño y también el tema de la tensión arterial. Al principio del año sí que teníamos rumores como que en principio sí que iban a llegar. Los últimos rumores de este mes indican a que seguramente no, sobre todo el de tensión arterial sería el que más posibilidades tiene de caerse. ¿Por qué? Porque son sensores que normalmente en hospitales y demás necesitan de apretarte la muñeca en el caso de la tensión arterial o necesitan de más maquinaria y que es muy difícil medir en una cosa tan pequeña como un Apple Watch y que lo pueda hacer con bastante precisión. Y parece que eso si no se tiene bien trillado, bien preciso, Apple prefiere dejarlo para más adelante. Del de glucosa directamente ni hablemos por lo menos este y el siguiente año. El de tensión arterial, como digo, es más difícil por el tema de que necesita algo físico que te apriete, que es lo típico que se necesita para hacer una buena medición o una medición más precisa. El de apnea de sueño parece que puede ser el que sí que entre este año, que no sería un sensor específico, sino una nueva forma de medir. Veremos cómo al final lo acaba haciendo Apple. Eso debería llegar junto con el nuevo diseño para animar las ventas de un Apple Watch que en los últimos años, como hemos visto, ha sido bastante continuista. La siguiente pregunta que me vais a hacer es, ¿las correas van a valer? En principio sí, eso es algo que se lleva rumoreando años de que con el cambio de diseño que tenía que haber llegado al menos hace dos años y que Apple ha decidido esperar hasta este iPhone o Apple Watch X, pues deberían cambiar las correas, pero no la forma de ponerlas. Es decir, a lo mejor recibimos correas nuevas, diseños nuevos, etcétera, pero el enganche de las correas debería seguir siendo universal, dado que Apple tiene un mercado increíble, tanto propio como de marca de terceros, de correas de Apple Watch, que mucha gente tiene colecciones inmensas que se ha gastado cientos o miles de euros o dólares y que obviamente si quisiera cambiar de Apple Watch vería que no puede porque ya ninguna de esas correas le valdría. Así que lo normal es que sigan manteniendo las correas, aunque obviamente el diseño cambie. Pero claro, también os digo que hay algunos leakers que dicen que el sistema de correas sí que va a cambiar porque en el espacio interno sí que han tenido que cambiar cosas para tener más pantalla, más batería y nuevos sensores y que por eso las correas tienen que adaptarse de forma diferente. Yo os cuento las dos y recemos porque sea la primera. En su interior no sería nada de extrañar que el Apple Watch Series X, para medir todo esto y demás, pues tuviera un nuevo sensor. Ya el año pasado sí que tuvo un cambio más grande por el tema de ciertos núcleos porque tuvo ya un rediseño de procesador, así que lo normal es que veamos un procesador evolucionado desde el año pasado, aunque obviamente mejor. También se ha especulado de que la pantalla del Apple Watch sea una pantalla OLED, tipo LPO y con otras tecnologías que tienen otros dispositivos de Apple como los iPhone, pero en principio esto se reservaría más adelante porque no hay suministro suficiente como para tener estas pantallas. Entonces, ¿qué nos queda saber? Pues también sobre el Apple Watch Series Ultra, que en principio este año también debería ser un año bastante continuista, un Apple Watch que está vendiendo muy bien y que en principio no necesita muchos más cambios de lo que ya tiene actualmente. A lo mejor un poco más de pantalla, un poco más de brillo, alguna consideración más, pero no debería tener mucho cambio porque el Apple Watch Ultra en principio no tiene grandes peticiones a men de que incorpore obviamente esos nuevos sensores que recibiría el X o al men de un poco de cambio de diseño llevando un poco más las líneas algo más suavizadas. Pero eso ya veremos que acaba ocurriendo. ¿Cuándo salen los Apple Watch y qué precio van a tener? Precios deberían ser más o menos los que tenemos actualmente. ¿Y cuándo saldrían? Pues obviamente junto con el lanzamiento del iPhone que se espera para la segunda, tercera semana de septiembre creo yo. Yo creo que serán la presentada la segunda y lanzada la tercera y más o menos en ese entorno deberíamos moverlo. Algo del Apple Watch Series en principio no debería haber ninguna novedad, salvo las que te cuente yo en próximos vídeos cuando te suscribas campanita y me sigas en redes sociales porque todo y más te lo voy a contar aquí en el canal. Nos vemos en el próximo vídeo del canal, cuidaos mucho, chao chao. ¡Suscríbete al canal!